Muy buenas Norma. Hola, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Una semana pasó ya, ¿verdad? Sí, y pudiste escribir un cuento, ¿verdad? Sí, pude escribir un cuento. Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Yo también. Ah, qué bueno. He empezado a escribir cuentos. Bueno, cuentos, lo veíamos ahí en plural. Sí, sí. Pero sí que me parece una cosa bien diferente del poema y otra, una cosa bien atractiva. Ah, muy bien. Bueno, llegará el día en que cambiemos los lugares. Bueno, bueno. Sí, llegará el día. Muy bien, gracias. Al tercer cuento cambiamos. De acuerdo. Bueno. Uh. Este cuento se llama Todos los finales son apresurados. Qué buen título, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es como de verdad. Sí. Todos los finales son apresurados. Había perdido la persimonia que ocultaba ese dolor de las despedidas y todos se volvían interrupciones 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 no meditadas. Me habían formado en una estricta educación y me hicieron ingresar a los cinco años en la Escuela Nacional de Danzas, que como toda institución nacional, ejercía toda la rigidez necesaria para que las cosas no perdieran su valor en la pérdida de tiempo, en malgastar las energías para ensoñaciones diversas. El único motivo que nos reunía en las aulas era el trabajo constante sobre nuestros cuerpos que se iban modelando de una manera increíble, como si se impusiera un desprendimiento del cuerpo como mío, y el mismo fuese integrarse a un conjunto de cuerpos otros que se tornaban parecidos a mi cuerpo y que se diferenciaban en un estilo, en una manera particular de emplear el tiempo de los movimientos, en la postura del cuerpo, en la música del cuerpo para ser atravesado por otra música que nos venía de afuera, casi al final de las clases, como un recreo para que pudiésemos unirnos de una manera especial con aquella música que ya nos habitaba. Los saltos eran para volar y no para atravesar ningún abismo en el que podíamos caer, porque volando no se cae nunca, solo se desciende de la altura de los cielos donde íbamos a buscar un alma o algo parecido, algo inalcanzable, solo el espacio para nuestros cuerpos que volando iban aterrizar con las puntas de los pies en el piso pulido de madera y no podíamos cerrar, ya que llevaba el vuelo una perfección en sí mismo. Éramos él y yo, una pareja formada casi sin sentimientos, solo el cuerpo se fundía en otro cuerpo y todos sus saltos, que eran vuelos magistrales, me esperaban para que cayesen sus brazos. No yo, sino mi cuerpo, que era solo un partener, una parte de su cuerpo que se juntaba en ese caer o en ese acompasado paso de dos que nos unía en una coreografía que armábamos en el aire, que nadie nos enseñaba porque era nuestro invento, el invento de dos almas que a veces se tocaban para volver a separarse y volver a juntarse y todo era así. Una música increíble nos gobernaba, una música parecida nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Era mi vida en Moscú, era mi encuentro con el arte, era lo único que llegué a amar verdaderamente, ese viento que nos atravesaba cada vez en cada escenario, donde íbamos forjando nuestras vidas, donde celebrábamos cada vez la ceremonia del encuentro y de la separación de nuestros cuerpos para volver a encontrarnos. Pero luego vino la voz, bueno, una manera de decir que vino la ópera encarnada en el barítono que nos precedía en las actuaciones y me enamoré de él, que me obligó a seguirlo y estar a su lado hasta que la muerte nos separe. Breve e imponente aviso de una separación, de una dolorosa separación de los cuerpos que fueron dejados de lado y el cuerpo se parcializó y toda la entereza del ave volando en el espacio de aquel otro cuerpo que me completaba quedó reducido a cuerdas que tensaban o relajaban una garganta y me perdí en un grito que me trajo a este país separada de mí, de lo que era, y me puse al abrigo de aquellos arrullos que no hicieron más que conformarme con una cuestionada manera para mí de estar en el mundo. Lo extraño. Extraño aquella manera de juntarnos en el aire, aquella manera de estar juntos, aquella forma de vivir en ese país de los fríos y de las humanidades que se encarnó en mí de aquella manera a través de la danza, a través de todos los cuerpos que se mostraban para volar o caer o girar, o el arte encarnado en los pies y el cuerpo transformado en una herramienta que dejé de lado porque me enamoré de una voz y me separé de mí y no me encontré. Y por eso fui acuciada por esa pasión que me hizo caminar y caminar por las calles de este nuevo país y que no pudo calmarme ninguna lluvia, ninguna gota de agua explotada contra el piso, ningún andarivel desmañado fuera de órbita que atemperase de alguna manera esta inquietud, esta posibilidad de volver a encontrarme en los escenarios donde la vida era para mí eso, un volar acompañada. Me vi envuelta en un torbellino de pasiones, dejé de comprender las cosas simples de la vida, me peleaba conmigo misma entre dos frentes para encontrar la respuesta a lo que era mi vida, si allá o aquí, y no pude encontrar una respuesta. Vagabundí sin sentido y no pude resolver la paradoja. Una vida sin mí no podía ser de ninguna manera una vida con otro. Había perdido a pie. Otra vez el comienzo me acuciaba. Todos los finales son siempre apresurados y sin premura. Me dejé llevar por la insentidumbre de no encontrar un final, un final que cerrase algunas puertas, porque todas las puertas quedarían abiertas hasta que algún acontecimiento de la vida, separado de mí, pusiese la nota que faltaba. Muy bien. Muy bien, de una bailarina rusa. Eso. El amor de una bailarina rusa. Sí. Y entonces tiene una relación, a ver si he entendido algo, tiene una relación con la pareja con quien baila, y explica un poco esa relación de los cuerpos, donde no hay sentimiento. No, no existía. El amor era la danza. No estaban enamorados. Tenían esa manera de amarse ahí. ¿No? Ok, ok. Utilizando. Ese vuelo de él y esos brazos extendidos, ¿no? Para levantarme, para alzarme, para estar ahí, ¿no? Y por otro lado, después se enamorá del barito. Del barito, ¿no? Cuando llega la voz. Después viene la voz. Sí, viene la voz y me enamoré, ¿no? Y a estar que la vida no se pare. Bueno, me casé, parece, ¿no? Ahí me fui con él. Pero no me encontré. No me encontré. No me encontré más, ¿no? Parece, porque después no se resuelve la paradoja, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estoy aquí, estoy allí. ¿Dónde estoy? ¿No? Queda abierto al final. Nada. Pero bueno. Sí, pero yo estaba pensando en eso de, era primero el cuerpo y después la voz. Primero el cuerpo y después la voz. ¿No? Como que en el cuerpo parece que no hay sentimiento, ¿no? Que me parece como una metáfora, ¿no? Que no hay sentimiento en el encuentro de dos cuerpos, pues... Bueno, pero porque en la danza me parece que el cuerpo se separa de mí, ¿eh? Ajá. Es un cuerpo, es... No soy yo. El yo... Ahí, no sé. Se está armando. Sí, pero yo creo que... Yo no hice baile, pero... Sí. Digo que hay una... Sí, una experiencia que cuando ese cuerpo que dejas volar, que se puede encontrar con otro, ¿cómo no te vas a enamorar? Digo... De ese cuerpo a otro. Claro. De esa posibilidad. Bueno, pero fíjate. Bueno, quizás eso es el baile también, ¿no? Sí, 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 sí. Porque después es como... Es la vida. Lo otro es la vida. La voz. Vino la voz y me enamoré del barítono y me casé y cambié de país. Eso es la vida. Sí, pero también es la voz, es la palabra. Viene a contarme historias. Sí. Porque claro, el barítono, además, vino la ópera, ¿no? Vino la ópera. Entonces ya hay una historia, ya me cuenta historias. El otro parecía como más primitivo. Sí, sí, ¿no? Sin relato es el otro. Parecía. Es un cuerpo. O bueno, se puede hacer esa lectura como una cosa así. Sí, sí. Después viene. Y entonces había... Por eso, ¿a quién pertenece? Es el cuerpo del rey, ¿no? Sería la pregunta. ¿A quién pertenece ese cuerpo de la danza? A ese cuerpo que se entrega, ¿no? A mí. Es un despegado de mí. Yo soy esa que se enamora, se casa y después se extraña, ¿no? Pero me parece que pasa con cualquier pasión de la vida eso. ¿No? ¿Qué pasa, qué les pasa a los que tienen una pasión de tocar el piano? ¿Quién es el pianista? ¿Quién es el que toca el piano? ¿Es el yo del que toca el piano? O es tocado, es, no sé, es mandado a eso. Pero el yo ahí no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, pero ¿y será por eso también que hay algo de goce en esa entrega? Totalmente, el goce, el primero, el del bailarín es todo goce, ¿no? Es por eso que el aplauso después viene, el público gozó con el goce del otro, ¿no? Diciendo se goza, no. El que canta el barítono también, uno aplaude al barítono porque goza con esa voz que está gozando, es así. Sí, sí. Pero lo que te quiero mostrar es que uno es cindido, ¿no? Que uno es el cuerpo del que escribe y otro es mi vida particular, mi vida de escritora, que no es la vida del que escribe, como no es la vida del que baila, ¿eh? Mi vida, eso quería, ¿no? Ahí está, eso era la intención, ¿no? De que yo es otro, como dice el cerebro del bumbón, ¿no? Claro, pero que la escritora, porque en ese cuento hay versos del poema del cual hablaste antes, me acoso de una pasión, que hay, ¿no? Que retumbaba un poquitín sobre algunos versos, alguna vagabundeaba. Sí, eso, ahí en la palabra vagabundear me acordé de este poema. Ajá. ¿Eh? Porque ahí es... Por eso, entonces parece que hay una historia de la poeta o de la escritora. Y seguramente que sí, seguramente, seguramente, seguramente algo se repite, ¿eh? Bueno, me acosa una pasión. Sí, este es el poema, en la palabra vagabundear, pues ahí que me quedé vagabundeando sin saber, bueno, me llevó a este poema que se llama Me acosa una pasión y que dice Pagabundeo indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión, una pasión sorda condenando los sueños en la misma carne que se animó a soñarnos, andar hasta cansar el cuerpo, hasta el extremo exacto del dolor conocido, hasta sentir que es una audacia hacer las cosas simples de la vida, temblar y que se seque la voz en un saludo. Seguir andando sin geografías a la vista, desencanto de imágenes que no forman paisaje, resistiendo a juntarse, a reunirse, como el árbol y el lago y la nube flotando, el sendero a lo lejos y el humo, un humo de humorada que no envuelve el conjunto. Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Con una ordenación pulsada del rojo al verde, los colores me elevan hacia el cielo y una compasión maternal por mí misma me pone cuidadosamente de nuevo en la calle con otros transeúntes. Un hombro mal doblado y una contorsión desesperada, tal vez inútil, me recuerdan que el cuerpo tiene curvas, giros del que se anima al paso en falso, a la ridícula sombra reflejada de lo que aparece sin dejarse ver del todo y me someto al artificio. Después me tranquilizo, me adormezco, me dejo caer en ese mar muerto de emociones donde la seda no acaricia la piel y el cielo es un reflejo de ausencias. No hay estrellas, hay absurdos y signos de lo humano, pequeñas frases sin sentido metidas entre los intervalos consagradas a la basura y al extravío. Pregunto a lo que queda, ¿qué viene en las páginas que siguen? Me he fabricado con pinturas falsas un mar donde hago pie, imposible el naufragio. En la conversación faltaron tantas cosas, el aroma del té, el penetrante olor de hebra retorcida de oscura y seca, la promesa cuajada en el ramito de jazmines que aprieto contra el pecho, el sentimiento de existir el uno para el otro y lo que falsamente finjo que respondo, me he sentido una intrusa. Sí, fui una extraña. Ahora llueve. Vuelvo la espalda al vidrio donde con el dedo enfrío las letras de tu nombre, siento y olvido al mismo tiempo. Una nostalgia me invade como el vapor de un opio íntimo y ajeno. Veo vueltas por encima de mí más altas y mi cuerpo se mete en una sombra de nubes silenciosas. Todo lo que fuimos se pierde de repente como se pierde la luz del sol en esta tarde. ¿Por qué no amaste mis harapos? ¿Por qué tu mano no intentó los velos o buscó mi otra mano, la que quedaba libre, revolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto de lo que la vida tiene por debajo, el placer vago de suponer que existe? Busqué tanto en la vida, me embarqué en tantas tempestades y todos eran torbellinos donde no encontré nada. Pequeñeses, olores, un color verde oscuro sobre el vestido claro, el frescor de los juncos doblandose en el agua. Pero no queda luz. Lo que me queda es como el sol que falta. Cesa la lluvia, una trémula gota se sacude y cae. Queda aplastado contra el suelo un globo cristalino. Vuelve el azul al cielo en algún punto que no veo. Muy bien, me encanta este poema. Ah, sí, lo conocías. Sí, me lo leí un montón de veces. Es que tiene unos versos, unos giros ahí, unas imágenes preciosas. Digo que no, lo de la, donde no hago pie, o donde hago pie, ¿no? Que no me puedo perder. Sí, me he fabricado con pinturas falsas, un mar donde hago pie. Imposible, ¿no? Es tan buenísimo. Es que hay unas cuantas ahí en este, eran... Bueno, ya solamente esa, ¿no? Vagabundeo indefinidamente por calles tranquilas, me acosa una pasión. Qué contraste, ¿no? Es un contraste ahí que te... No, muy bien, me encanta ese. Bueno, me alegro. Y después, porque ahí de hago pie también está ahí en el... Ah, sí, 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 otra manera, ¿no? Recaer... Sí, no da nada que ver, pero digo que fue, ¿no? Que se abrochó por varias palabras, que sé. Varias palabras que se repiten, ¿no? Vuelta otra vez, acá el pie de nuevo, ¿no? Y ahí el pie del que baila. Sí, 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 sí. Muy bien, Norma. ¿Por qué no amaste mis harapos? ¿Por qué tu mano no inventó los velos? ¿O buscó mi otra mano, la que quedaba libre, revolviendo, apartando, colocando? ¿Por qué no me ayudaste a encontrar el secreto, lo que la vida tiene por debajo, el placer vago de suponer que existe? Muy bien, muchas gracias. Es emocionante. Muy bien, gracias. Encantada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!